Bueno familia, estoy aquí en Baracoa, sigo en Baracoa, pero lo he dejado un poquito todo para el final. Estoy en un lugar para mí, un santuario de la alimentación. Voy a hablar con una persona, vamos a conocer una persona entrañable, llena de conocimientos y para mí la gran diferencia, por referencia al tratamiento del producto y su cocina, me siento muy identificado con su cocina. Ahora lo vamos a ver todos, no os lo perdáis. Venga vamos, os quiero, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque realmente aquí en Baracoa se rellena de qué? Con diferentes tipos, lo rellenan con masa de puerco, lo rellenan con cangrejo, etc. Y yo estoy haciendo esta masita, que está aquí, que ahora le voy a echar un poquito de caliño, que está aquí. Y vamos a separar solamente la porción. Caliño lo que lleva es pepinillo, que lleva ajo porro, el ají, etc. La cachucha, ¿entiendes? La albaca mondonguera. El nombre del mondonguera era, te lo digo yo, para quitarle ese mal odor, el chero, el chero al mondongo del puervo. Vamos a echarle el aliño, que le vamos a echar a ese bacán. Por eso no lo había hecho, porque quería que tuviera lo que yo voy a echar dentro del bacán. Ahora vamos a poner esto aquí, o vamos a cambiar para acá. Esto lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a tomar una porción de esto que está aquí, porque con esto te voy a hacer una hamburguesa. Este aliño que está aquí, ¿entiendes? Vamos a echarle lo que es el aceite de coco, la manteca realmente de coco. ¿Ves? Que yo no la cocino, yo la dejo que se mantenga ella ahí. Se le eché ahora, y entonces voy voy a revolver. ¿Verdad? ¿Cómo tal? Ahora entonces vamos a agregarle un poquito más de esto que está aquí. Ahora sí que voy a echarle un poquito de sal. Y ese es que lo que lleva es nada. ¿Entiendes? Ahí está. Mira, a ver ahí. Y entonces vamos a ir sobrepasando, así, que he comido el lechuga y el picante. Nosotros de ahí, que está este aglomerado, que ahora va a decir que es lo que lleva él, va a ser una carne, ¿no? Una falsa carne, ¿no? Una falsa carne, pero va a ser basado en el bacán, que es la comida más prácticamente tradicional y famosa aquí en Baracoa, que se llama bacán. Hay dos. Este es el bacán y este es el guanimo. El guanimo es redondo y no lleva carne. Y el bacán es cuadrado y lleva algo dentro. ¿Estamos hablando de plátano? De plátano, claro. Pero generalmente se hace con el guineo de aquí de Baracoa. Yo he elegido utilizar este tipo de plátano porque es el que más cercano me llega y el que más puedo conseguir. Es este plátano que está aquí, pero verde. 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 Ha pasado luego aquí a este color y luego él lo seca con 90 días. 90 días. El hombre aquí, ¿eh? Luchando a contracorriente. Para hacer un póster, aparte de eso, el guinimo, porque me baso prácticamente en el plátano. La leche de coco, tú no tratas de manera agresiva al coco, tú simplemente extraes, tú no la cocinas. Yo ordeño al coco. Eso es. Yo ordeño al coco. Para no desnaturalizar las prioridades organolépticas y nutritivas. Y nutritivas. Así mismo, se ve que está cómodo, está uniforme. La farsa que es de frijol y este aliño del cual hemos hablado antes, de todos esos ingredientes, lo vamos a abrigar, él lo va a abrigar y luego lo vamos a envolver en una hoja de plátano, va a hacer un tamal, ¿no? Sí, va a hacer un bacán. Un bacán, exacto. El bacán. Ahora, este bacán se hace realmente, se hace esta masa cruda, como estaba aquí, se mete aquí adentro, ¿ves? Y luego, que se meta acá adentro, vamos a poner este de este lado y vamos a poner el otro. Yo lo voy aquí. Ahora lo va a brindar, ¿vale? Entonces, Aris, esto también, ¿de dónde lo sacas? Eso es de coco. Eso es de coco, ¿no? Del coco, del coco, que yo lo hago aquí del coco, cuando lo vayas a hacer en la cadera, se usa de la misma mata de plátano. Estamos en Cuba, pero es creatividad pura. Hay trucos en Cuba para todo. Señores, aquí moldea, enséñaselo. La hamburguesa. La hamburguesa a su diámetro perfecto, su grosor perfecto. Así que, bueno, aquí tenemos ya la hamburguesa, la sacamos de aquí del doble y nos queda. Mejor que en las tiendas, señores. Vamos, Baracoa. Y le damos un toque a la hamburguesa. Sin aceite, eso no lleva aceite. Siempre sin grasa. Siempre sin grasa, cero grasa. Un poquito de pasta de friores colorados. Un poquito de pasta de friores colorados. Y le damos un poquito de pasta de friores colorados.